estoy grabando estoy grabando me avisa me avisa cuando vamos me avisa al minuto y 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 no te preocupes que aquí está la evidencia parece que hay una pero hay dos y se y 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 buen trabajo subí hasta atrás si te damos cállate 20 segundos vamos Nancy vamos vamos Nancy por estar dos viejas si hermano ella esta bronceandose como las iguanas 4 segundos Nancy lleva 2 horas 2, 1 LALALA LALALALA carro